¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto que me estén acompañando en esta nueva videoinformación. Mi nombre es Cristian y hoy definitivamente tenemos a una exorcizada y a una drogadicta. Así es la realidad que tiene la oposición de aspirantes a candidaturas tanto como para la Ciudad de México como para la Presidencia de la República. Al menos para mí es bastante ridículo que sean considerados candidatos por parte del PAN. Y de esto estamos hablando de Sandra Cuevas y de la Lili Tellez que hicieron de nueva cuenta un espectáculo para seguir llamando la atención. Y es que vean nada más lo que les ponen estos usuarios a Sandra Cuevas. La empleada de la Alcaldía Cuauhtémoc fue exorcizada el día de hoy después de que el arzobispo primado de México se presentara en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y así lo anunció Sandra Cuevas. Tuvimos la grata visita del arzobispo Carlos Aguiar quien recorrió las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc y saludó a nuestros compañeros trabajadores. Creo en Dios y en su gran poder. Sé que él tiene el control de todo. De verdad que cómo se le puede creer y nada más vean esta imagen amigos. Hace tan solo unos días estaba mentando madres y desquiciada promoviendo el odio para que le fueran a romper la madre a Claudia Sheinbaum. Imagínense y ahorita como Santa Puritana y Virgen mejor que la Virgen María sale a ser esta payasada que la verdad ni ella se la cree. Así la hipocresía de la derecha. Esta es la derecha que está en nuestro país amigos. Y esto es lo que siempre el presidente Andrés Manuel ha criticado. Que no tienen tantita congruencia. Y de hecho fíjense se está persinando pero apenas se da la vuelta está mentando la Mauser a todos los enemigos porque ellos no son no son para ellos no son adversarios. La 4T son sus enemigos a vencer hasta la muerte casi casi. Y la otra es la adicta de Lela Tellez quien vean nada más lo que salió a decir. Por eso la Catrina le dice malditas drogas. ¿Y esto por qué? Porque vean lo que dijo. Hay que prepararnos para el monumental berrinche que harán AMLO y Claudia. Ellos no respetan la ley e intentarán sabotear la victoria de la mayoría de los mexicanos. No lo permitiremos. Y esto fue lo que dijo. Aquí estoy en la cámara de diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la cámara de diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo. Ya Lela Tellez se siente completamente como presidenta. Esto es increíble. Cree que con el afán de estarlo repite y repite va a ganar votos. Si es evidente que no tiene para nada la capacidad de poder gobernar. ¿Cuántos iniciativas ha lanzado la ley de hernias en el senado de la república? Ese es un interesante dato que sería bueno que ella respondiera. Pero como siempre es el ataque, la calumnia, la mentira, la agresión sobre todo. Ahora hasta anuncia que correrá a los parásitos de dictaduras cubanas, venezolanas y rusas. No sé si Maxine corrió a Anita, pero desde el primer día de mi gobierno, de nueva cuenta, confirmando que va a ser la presidenta, voy a correr a todos los parásitos como este tipo, amigo de Adán Disgusto López, de las dictaduras cubanas, venezolanas y rusas que Morena metió al gobierno para enriquecerse. Muestra la foto y esto después de que el grupo reforma, como siempre, sacara esta nota donde un exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, el chavista Sadi Arturo Loaiza Escalona, quien se desempeña como subdirector de materiales educativos de la SEP, ocultó en su declaración patrimonial ser colaborador de una empresa que vende servicios, trastes de cocina e insumos médicos a otras instituciones gubernamentales. Pero bueno, como viene del grupo reforma, ya sabemos que todos, todo esto es mentira. Pero pues aquí, de nueva cuenta, llama la atención el hecho de que ella ya se siente presidenta. Y no estaría tan mal que fuera candidata, ¿eh? Porque vean lo que dice esta usuaria. Yo sí quiero ver a Lili Tellez de candidata en el dos mil veinticuatro para que sienta el verdadero desprecio y humillación. Ojalá ese deseo me lo conceda el PRIAN. Bueno, si antes no termina en el psiquiátrico, con todo y su gobierno. Así, porque ya hemos visto que igual se le fue al secretario de gobernación, Adán Augusto López, con este video, pues, como parodiando o burlándose con cierto sarcasmo de los saludos que le enviaron varios futbolistas al secretario de gobernación. Pero amigos, aquí les voy a mostrar a continuación una videocolumna, pero en esta ocasión del periodista Álvaro Delgado, donde nos explica toda esta guerra sucia que ha orquestado la oposición en contra de la 4T. Pero esto no es nuevo. Esto él nos recuerda que viene de incluso desde muchos años atrás, de hecho sexenios, cuando Salinas y Cedillo usaron esta guerra sucia en contra de Cuauhtémoc Cárdenas para que no llegara a la presidencia. Y lo mismo han estado intentando con el presidente López Obrador. Pero afortunadamente, el pueblo se hartó y le dio la oportunidad en este 2018. ¿Y qué resultados ha dado? Pero vamos a escuchar lo que dijo en toda esta videocolumna, que es por esto que les mostré toda esta información de la Lela Tellez y Sandra Cuevas. Vamos a escuchar. Fue la prienista Sandra Cuevas la que con vulgaridad declaró la guerra en contra de Claudia Sheinbaum, ¿a quién le vamos a partir su madre? Pero la idea de aniquilar políticamente a la jefa de gobierno la suscribe toda la oposición, incluida la que anida en Morena, cuyos sectores más fanáticos multiplicarán las prácticas sucias y hasta criminales, incluida la violencia, para conseguir ese objetivo. No hay ninguna novedad en el empleo de la guerra sucia, de atizar el odio y fomentar el miedo, porque ya ha ocurrido por muchos años en la política mexicana. Muchos lo han deliberadamente olvidado, pero lo hizo Carlos Salinas en 1988 y lo instrumentó Ernesto Zedillo en 1994 contra el tres veces candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Hace dos décadas, en 2004, los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador se propusieron también descarrilarlo a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles, como lo expresó ese año Jorge Castañeda, el canciller de Vicente Fox, que es más sofisticado que Cuevas, pero igualmente ruin. El desafuero de López Obrador como jefe de gobierno, que se consumó en la Cámara de Diputados en abril del 2005, fue no sólo una conspiración de los tres poderes del Estado, ampliamente probada, sino una estrategia sustentada en la fabricación de mentiras y calumnias sin límite, que incluyó también el fomento del miedo en las franjas de la sociedad, proclives al prejuicio y la manipulación. «Es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría», me dijo Germán Martínez Cázares tras la elección del 2006 para justificar una de las estrategias de defraudación de Felipe Calderón. López Obrador, un peligro para México. Germán Martínez era confidente y, usted lo sabe, utilizó a Morena como hotel de paso. Además de los spots contratados por los partidos en radio y televisión en la campaña de 2006, también se difundieron miles de spots de los organismos del Consejo Coordinador Empresarial y de Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE, un organismo ligado a Coca-Cola y Bimbo, así como otros organismos como CELIDER, Compromiso Joven y la Alianza Sindical Mexicana, que transmitieron imágenes perturbadoras, pese a que tenían prohibido por la ley contratar espacios en esos medios. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, disponía que los partidos tenían el derecho exclusivo de contratar espacios para difundir mensajes orientados a la obtención del voto y ordenaba que en ningún caso se permitiría la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros. El extinto Instituto Federal Electoral que presidía Luis Carlos Ugalde actuó con tal parcialidad que no impidió la difusión de los ilegales mensajes en radio y televisión de esos organismos, y solo hasta que concluyeron las campañas dejaron de transmitirse, con el consecuente daño para López Obrador y el beneficio de Calderón. En los años recientes ha ocurrido algo análogo. El Instituto Nacional Electoral ha tomado partido por el bloque PRI-PAN-PRD y el amasijo de intereses que gestiona Claudio X. González, que no renuncia, por cierto, a su sueño de ser candidato de la oposición y convertirse en el presidente de México. Aunque tan pronto como abril dejarán su cargo cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la reforma electoral que está siendo impugnada prevé la desaparición del secretario ejecutivo, que controla toda la estructura del INE y que, de mantenerse, seguiría actuando a favor de la oposición, aun si los nuevos consejeros son independientes. Por eso, la expresión pendenciera de la alcaldesa Cuevas va más allá de la disputa de una alcaldía, de la jefatura de gobierno y hasta de la presidencia de la república, porque lo que se juega es el triunfo del proyecto de nación que encabeza López Obrador o el de la oposición. Por ahora, Sheinbaum es el rostro de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación y la ofensiva es contra ella, pero lo mismo padecerían Marcelo Ebrard y Adán Augusto López si son percibidos en la misma línea que ella. La tormenta política y mediática que afronta Sheinbaum por la propaganda en su contra y notablemente por los incidentes en el metro pronto arrojará resultados en las encuestas, pero también en el vecino Estado de México, la mayor entidad en población y votos, que dentro de cuatro meses decidirá en la elección de gobernador si opta por 100 años de priismo o hay alternancia. Una derrota de la candidata de Morena, Delfina Gómez, Coahuila ya está perdida, se le achacaría a Sheinbaum por la influencia de su labor de gobierno en esa entidad y debilitaría su proyecto presidencial. Pero la victoria de la oposición en las dos entidades en junio pondría a Morena en la ruta de la derrota y del fin del proyecto de la Cuarta transformación. Por eso, siendo muy grave por los delitos que implica, la propaganda encontrada en la alcaldía Cuauhtémoc es irrelevante ante lo que significa para toda la oposición la arenga de guerra de la alcaldesa Sandra Cuevas y la respuesta de sus empleados. ¿A quién le vamos a partir la madre? A Claudia. Esa es la realidad, amigos, que por esto tenemos que defender este proyecto de nación donde hay una visión muy específica y muy concreta que puso el presidente desde que estaba en campaña, pero desde el 2006 que estaba peleando por por la presidencia de la república y ha sido tan congruente, cosa que estos opositores y mucho menos la Lela Tellez y la Sandra Cuevas han tenido tantita congruencia en lo que dice, una chapulineó de un partido a otros, las dos se aprovecharon de Morena. ¿Por qué? Porque venían de este movimiento y al ver que quizás no tenían posibilidades de hacer sus puerquesas, decidieron irse en donde sí, sí se les permite. Y justamente son las seleccionadas por la derecha para poder golpear a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Precisamente dos que estaban dentro de Morena. Mucha coincidencia, ¿no? Y es tanta la guerra sucia que lo realmente importante no lo mencionan. Hasta ahorita yo no he escuchado a ningún priista, panista, emesista, perredista hablar y decir algo del juicio de Genaro García Luna. Ya hasta salió este otro testigo, el Conejo, a revelar que distribuyó 300 mil dólares a medios de comunicación, amigos, para difundir la noticia de la detención del rey Zambada. Y falta que salgan a relucir los nombres, porque no estamos peleando contra la derecha nada más, contra los diputados, senadores, partidos políticos, gobernadores de oposición. Estamos, está luchando este movimiento, defendiendo este proyecto de nación, en contra también de los chayoteros. Por eso es una guerra sucia. Sandra Cuevas y sus amigas prianistas andan molestas y no les calienta ni el sol, porque se sienten desplazadas y derrotadas por un buen gobierno como el federal y el de la Ciudad de México. Traidoras a la patria, vulgares, perdedoras, violentas, prepotentes, ni un voto al PRIAN. Yo prefiero seguir viendo este tipo de imágenes, verlas ladrar y no verlas robar, amigos. Y para que siga esto así, tenemos que seguir defendiendo este proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, está comprobadísimo, un hecho científico, un perro recibe más información útil, oliendo la cola de otro perro, que una persona informándose con Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Tenis Dresser, Pedro Ferriz de Com, y le podemos continuar con la lista, pero no terminaríamos. Así que, amigos de Vecino Político, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse al canal, les recuerdo activar la campanita, suscríbanse a Vecino Político, también los invito a Politiquero Noticias, donde se suben contenidos también todos los días. Y si el video les gusta, compártanlo con sus amigos, ayúdennos a hacer más grande esta comunidad, y también regálenos ese poderoso like, que también nos ayuda muchísimo. Escriban sus comentarios, como vieron el exorcismo de Sandra Cuevas y a la drogadicta Lady Hernias Lela Telles, ante estos dichos y guerras sucias en contra también del gobierno de la 4T. Nos vemos en una próxima videoinformación. Vecinos, es cuanto.